Jirua, oh oh oh, oh no, oh 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 Eeeey, tre, 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 tre Yo, Jirua, oh 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 Respire tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser bonito Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas gritan, ay bendito Para que mi sello se quede contigo ¡Oh, Dios!